Así como unirse con sus mangos, ay tanto que había ya de regreso, cuando vinieron de regreso ya no había andado, hasta el fin que se encontró un niño que estaba ahí. Y yo te dije a Tatiano lo había visto, ay sí, es el muchachito, cuantos quieren, cuantos quieren. Muchos de esos chinos ya son listos, ¿verdad? Todo. Vamos a inventar a la forma. Hay que hacer dibujos, velores, formas. Pues que sueltan en meses para el año nuevo. Sí, sí. Eso lo veo en televisión. ¿En Disney World también lo hace? Sí, no. Ustedes tienen que ir allá y meterse ya a ver más paga. ¿Cuántos se paga? Sesenta. とende. Tres心. Dave. Tres心. 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 everás. Gracias.